Watch out people, estamos en Far Cry 4 online y estoy en una partida de máscara demoníaca Creo que son cuatro modos de juego Está este, está el de la propaganda y luego hay otro que es... Bueno, el otro que no sé qué cojones era, pero son tres o cuatro Y he ido a partida rápida, equipamientos Este creo que es el modo nuevo Seleccionar ¿Qué cojones? Campamento base, punto de reaparición Este ya, venga Es que no tengo ni puta idea, es la primera vez que entro Tengo un arco y... Tigre de bengala Vale, pulsa el de tres para correr Esto ya lo sé, lo de apuntar, disparar y tal He cogido tigre de bengala Y no sé si lo puedo utilizar Son diez minutos por partida Todas las partidas creo que son de diez Y vamos a ver qué tal nos va Si os gusta el online, subiré más del online Simplemente es para... Aquí hay un elefante No sé si podré cogerlo Vale, sí Perfecto Tenemos que llegar a la... A la weá esta Agacharse mientras estás... Mientras estás... Mientras eres invisible ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale! ¡No, pero qué dices! ¿Qué pasa? Tía, les he dado con el elefante Pero no ha pasado nada Voy a ir así porque si no... A ver, si le doy al tigre de bengala Tenemos... Eh... Flecha de fuego ¡Tenemos una! ¡Uh! Vale, pero creo que solo tengo dos ahora Flecha normal, flecha de fuego Flecha normal es infinita Y flecha de fuego son... Eh... Tiene la máscara Tiene la máscara, vale Eh... No sé cómo va esto, tío Es que... ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Ahora soy invisible, ¿ves? Pero qué cojones Es que... Yo sabía que eso podía ser invisible Pero no tenía ni puta... Vale, no puedo correr invisible Solo puedo ir agachado invisible Es como... Muy lento, ¿no? Eh... Vale, a ver si aquí hay alguien No he matado a nadie No he hecho nada, tío Voy a coger el oso, tío Y ahora lanzo esto ¡Y sale un oso! ¡Mágicamente! Está muy guapo Lo que pasa es que... No sé si es infinito Voy a coger esto Vale Por cada ronda Tenéis dos de estas Y tal Pero bueno Tampoco es que sea tanto, ¿no? Eh... Yo voy agachado Había uno por aquí Y hay un hombre que tiene máscara No me jodas, no me jodas 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 Está por aquí Está a 100 metros Vale, no puedo lanzar la... Más animales No sé por qué Creo que es uno por turno Lo tengo a 40 metros Al hijo puta ¿Qué dice? La segunda dorada Ha entregado la máscara 2-0, vamos ¡Uh! Fuera de aquí Fuera de aquí Vale, el vehículo va a la mierda, ¿no? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué puta banqueza, tío! Por favor Me cago en Dios Buah Es que si te rindes no te matan No sé cómo va la cosa, tío Es la polla ¿Esto qué es? Flecha explosiva ¡Buah! Esta celebranza se explota Vamos a ver Y bueno Si os gustan las partidas online Pues Si hubiera partidas online No he podido jugar el nuevo COD Que también quería traerlo ¿Qué le pasa a esto? ¡Oh! ¡Ejecutar! Bien, he tenido que usar una Reanimar ¿Vale? Por lo menos he matado a alguien Y he reanimado a alguien Un poco gilipollas Porque le he lanzado la flecha explosiva ¿Veis que no tengo ninguna ahora? Pero tengo flechas ardientes Mi puntería en arco va muy mal Y os recuerdo que esta es mi primera Fucking partida Vamos 2-0 Y tenemos que llegar a la mierda de esa Vamos corriendo Si no ¿A veces esto no te ven? Así como ¡Guau! Todo fire ¿Verdad? Ahora, ahora, ahora He pasado así ¡Uuuh! ¿Dónde está? ¡Noooo! ¡Noooo! Pero ¿cómo me ves? Está invisible, tío Vale Vale, es que si me rindo No me mata No tiene mucho sentido, ¿no? Es como No sé Te dejas ahí Y no hace falta que te rindas Porque si mueres Aunque te mate él No lleva puntos No sé Hay niebla por ahí Quedan Queda nada Quedan 4 minutos Y poco Y pa No sé Este es el modo de Máscara Está muy guapo La verdad Es que es el más Águila Voy a lanzar al águila A ver qué pasa Le ha lanzado Y no pasa nada Ahí está Vale, el águila está muy bien Que ataca desde arriba Es como Está interesante Porque va desde arriba Y los mata Vale, aquí voy a ir Quizás un poco más relajado Porque no sé si veis que hay uno allá Y tengo que intentar darle Y romper el El elefante más a él, tío Va a ser la folla Pero Está difícil Porque estaba un poquito lejos Máscara destruida Me cago en Dios Zona de la máscara detectada No le doy una, tío Pensé que apuntaba mejor esto, eh No Vale, este es de los míos Cancel a flecha Vamos Vamos, 2 ¡Uno! 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 Uff, la verga Tienen una máscara Tienen su puta madre Recuperar, 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 recuperar Quiero otro arma Vale Perfecto, perfecto, perfecto Ha salido algo por ahí Nuestra ¿Me estoy lanzando flechas? ¡Ah! Ahí hay uno ¡No! No, me cago en la puta El otro, tío Lo iba a matar por la espalda Me cago en la puta Aquí hay uno ¡Reanimadme! ¡Estoy al lado! ¡Reanimadme! 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 ¡Joder! ¡Animadme! ¡Aquí, tío! Oh, Dios Este es tonto, tío Vale, voy a reanimar Voy a lanzar un tigre de bengala Vamos 2-1 Pero tenemos las máscaras Creo que hay máscara Y esas cosas de fuego Que no sé qué coño es Eh... ¡2-2! ¡Empates! Nos quedan dos minutos Va, seguramente quedamos empates Va a ser como... ¡Empatado un part... La primera partida empatada! Es como... ¡Hostia, chaval! ¡Vamos! ¡Bajito, bajito! ¡Abajito! ¡Abajito! ¿Dónde está la máscara? Vale, tengo que proteger a este hombre Y ya vamos a ir 3-2 Yo no he hecho una mierda Pero hemos ganado ¿Dónde está este hombre? ¡No! ¡Oh! ¿Qué no le he dado? Me cago en... No me jodas Dale, 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 dale A tomar por culo Vamos, vamos, vamos Te sigo, te sigo ¿Pero quién tiene la máscara, tío? 2-2 ¿Pero quién tiene la máscara? Hay una torre allá arriba Voy a coger el oso Si me deja ¿No me has encontrado una máscara demoníaca? Vale, hay que encontrarla o algo así No me entero, yo no me entero Este es el modo de máscara demoníaca Quizás prueben los otros Pero vale, eso es decisión vuestra Yo al final lo subo y... Ahí está, ¿sabes? ¡Dale! Vale, he lanzado una mierda de estas, tío Tengo que reanimar a este hombre ¿Reanimar? ¡Vamos! 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 ¿Por qué no se me pone invisible? Ahora, ahora soy invisible Hay uno por acá Ha muerto uno por gilipollas, tío ¡¿Qué dices?! ¿Pero qué me ha dado? Buah, esto va a durar 10 minutos, tío Buah, es así, ¿eh? No sé 3-2, vamos perdiendo Y quedan 20 segundos Bueno, ahora perdí la primera partida Esta es la primera partida, ¿vale? Vale, nos podemos arrastrar Y... Vale, no sé Me recuerda un poco a Black Ops 2 en Zombies Solo que aquí es uno contra otro Y yo con el arco como que... Soy malo, ¿no? Bueno Hemos perdido 3-2 Y... Y nada Espero que os haya gustado Eh... Y trataré de cortar algo Porque si no Se va a hacer muy largo Así que eso Like, sub Y nos vemos en la próxima Yo seguiré jugando Porque es así, ¿no? Cojones, que un momento más Sin punto de reaparición Este ya Es que no tengo ni puta idea Es la primera vez que reentro Vale, por fin Tengo un arco Y... 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 Y...